Como parte del plan del Grupo Ecopetrol para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, hoy estamos anunciando una segunda etapa por 22.800 millones de pesos. 10.000 millones irán a apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá en su red hospitalaria. Unos 9.000 millones irán a tres instituciones, como son el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Santa Fe de Bogotá. También trabajaremos en algunas alianzas a través del Instituto Colombiano del Petróleo y ESENTIA para proveer material biomédico. Con esto seguiremos trabajando con el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales para, entre todos, hacerle frente a esta crisis. Gracias. 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 Gracias.